Yo tengo tarea pendiente que son todas las preguntas que tú nos haces favor de confiar y de mandarnos a través de correo electrónico, de inbox y a través del Facebook. Es para mí un placer poder responder a tus preguntas. La primera de hoy dice así, quisiera saber por qué cuando tengo relaciones con mi novio no lubrico lo suficiente y a veces no lubrico nada. Me tiene un poquito pensativa eso y no es que no me gusta mi novio, me encanta y me gusta como me hace el amor, pero la verdad no sé qué hacer. Bueno, muy posiblemente lo que te esté sucediendo es algo de lo que ya hablaba Chelito antes. Si tú al momento del encuentro erótico, a pesar de que te guste tu novio y lo ames y te gusta lo que hace, estás enfocada en tu pensamiento pensando, no sé, quizás las cosas que te ha hecho, las cosas pendientes a donde tienes que hacer, que tienes cuentas que pagar y dejas que la loca de la azotea, o sea, tu mente, tu cabeza y tu conciencia tome posición de tu cuerpo. Obvio, el placer no va a llegar. Soltarse al placer significa también aprender a pagar todas esas ideas de lo que debería y no debería hacer, de todas las cosas alrededor y soltarte a solamente ser capaz de percibir a través de tu cuerpo las sensaciones que se traducirán en algo placentero. Si sigues pensando, pero sobre todo si estás tan preocupada por lubricar o no lubricar, menos la lubricación va a llegar. El placer tiene que llegar primero y después la lubricación. Suéltate e invítate al placer y la lubricación te va a suceder. A excepción de que tengas una infección vaginal, que entonces la sugerencia sería ve y revísalo con tu ginecólogo. La siguiente pregunta es de un hombre y nos dice, ¿cómo retardo mi eyaculación? Ya que cuando tengo relaciones, tardo cuando mucho cinco minutos. Tengo 23 años y estoy en unión libre. Bueno, en ese sentido me es importante decirte que lo ideal sería que te acerques con un terapeuta sexual para que aprendas toda la serie de ejercicios y de recondicionamiento para tu cuerpo para que la eyaculación pueda aparecer cuando tú quieres tenerla. Te digo que cinco minutos no son pocos, sin embargo, el hecho de que para ti sea necesario tener más, una invitación sería más que todo a que des también un poco más de preámbulo, quizá la penetración. Antes de la penetración y muy posiblemente estos cinco minutos lleguen a ser suficientes. Si estás enfocándote solamente en la penetración, pues entonces estos minutos pueden ser muy, muy breves. Mi sugerencia es acude con un terapeuta sexual que seguramente podrá dar más profundidad a las preguntas y a tu situación y darte una respuesta más adecuada. Tengo algunas dudas, nos pregunta una mujer respecto al tamaño de los penes. ¿Cuál es el tamaño normal? En todas las relaciones sexuales hay dolor o es normal. Después de mi segunda cesárea, mi deseo sexual mermó mucho y la mayoría de los eventos sexuales no logro llegar al orgasmo. ¿Hay algo mal en mí? Pues bueno, mira, empecemos porque sí son varias preguntas, ¿no? El tamaño de los penes, ¿cuál es el tamaño normal? El tamaño promedio es entre 14 y 17 centímetros de longitud en estado de erección. Eso es aproximadamente en la raza latina. Sin embargo, cuando está flácido es muy variable ya que hay penes que pueden ser más chicos y que crecen durante la erección o hay penes que ya están grandes y que solamente como se entumecen un poco, ¿no? Pero te puedo decir que en erección está entre 14 y 17 centímetros de longitud, 4 centímetros de diámetro y 12 de circunferencia. ¿En todas las relaciones sexuales hay dolor o es normal? Ok, no, en ninguna relación sexual debe de haber dolor. Cuando hay dolor nos indica que algo no está sucediendo bien. Si el periodo de excitación y de caricias ha sido el adecuado y el indicado, no debe de haber dolor. Cuando hay dolor recuerda siempre que el dolor es una señal que algo está sucediendo en tu cuerpo. Entonces, si hay dolor es porque algo está sucediendo mal. Dices que después de la segunda cesárea tu deseo sexual bajó mucho y la mayoría de los eventos sexuales no logro llegar al orgasmo. Como hay algo mal en mí, híjole, mira, el no llegar al orgasmo cuando se busca sucesivamente y se llega a una situación de que pueda llegar a ser frustrante, eso hace que el deseo sexual baje. Porque entonces si cada relación sexual que yo tengo, más que disfrutarla, termino frustrándome, obvio es que menos voy a querer tener relaciones sexuales. Y por eso se puede explicar que el deseo haya bajado. Sin embargo, cuando tú hablas acerca de tu segunda cesárea, no sé si haya habido alguna circunstancia anexa a esta que pueda de alguna manera haber hecho que tu deseo sexual cambiara. A veces hay cambios en el cuerpo, como ya lo habíamos estado platicando en el segmento anterior con Chelito, que el cuerpo no nos gusta cómo queda después del embarazo, no nos gusta esa cicatriz, nos duele esa cicatriz. Y entonces lo que hacemos es como evitar las relaciones sexuales. No sé qué tipo de dolor tengas, sin embargo, es importante que acudas con un ginecólogo o una ginecóloga para que pueda descartar alguna otra situación importante en tu, no sé, en la cirugía o en lo que haya sucedido. Si el ginecólogo o la ginecóloga te dice que no hay nada mal después de todo esto, yo te sugeriría que entonces hagas una revisión de cómo te sientes después de haber tenido dos hijos, porque a veces el cansancio, la presión y la forma en la que la relación de pareja se va cambiando y modificando de tener solamente un hijo a tener dos, muchas veces tiene consecuencias negativas también en el deseo sexual. Si hay algún enojo o alguna cuenta pendiente por ahí, también esa parte es importante. Y algo más que quiero anexar antes de irnos a esta pausa comercial es, independientemente del tamaño que el pene pueda llegar a tener, siempre es importante tener presente que las terminales nerviosas en la vagina son casi en el último tercio, o sea, los dos o tres primeros centímetros, por lo cual un pene un poco más corto de todas maneras puede estimular. Y si no, recuerden, hay dedos, hay lengua y otras tantas formas de poder dar placer a una mujer que la realidad es que el tamaño en muchas veces no es tan importante como dicen por ahí. Hay mañas que pueden llevar a ser mucho más placenteras que un pene grande y erecto. Ya volvemos. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja, o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia, somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual 681-1993, o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta.